En la zona sur del país se registra una manifestación. Allá, padres de familia de la Escuela Urbana Mixta Niños en Avance se han tomado el centro educativo por la falta de maestro. Esto ocurre en el barrio Francisco del Palomar en Choluteca. Por falta de docente también se registra manifestación, nos confirma Anderson Ponce, en la Escuela Urbana Mixta Niños en Avance. En el barrio Francisco del Palomar en Choluteca. El llamado nuevamente para las autoridades de educación a resolverle todas estas demandas a los estudiantes para que no tengan atrasos en este año escolar. Y Zulicalix nos confirma ahora...